Y de repente todo ha cambiado, los cafés en la mañana sin ti a mi lado Hasta pensé que él había soñado, hoy me desperté y con dos fotos que habían mandado De cuando cumplimos trece, en esa fiesta los dos bien alocaos Cada cual lo que merece, por eso acabamos cada cual por su lado Otra vez las doce y como siempre ando solo, la luna está llena, hoy me descontrolo Hablo con las estrellas, mami yo no hablo solo, cométanme saludar mientras que lo enrolo Y aquí va otra canción que te dediqué, otra vez más que yo a ti te supliqué Me dijiste que no y yo ya a ti qué, pero te quiero como Shakira Piqué Te lo juro que haría lo que fuera, porque fuese feliz a mi vera Me da igual que tú no me quieras, yo te quiero y no fuiste la primera Y pa' mí fuiste la más importante, te lo juro desde que yo soy cantante No me había encontrado con algo flipante hasta que llegaste tú y sentí lo escalofriante Y desde pequeño, pensando en ti Caminando en Berlín Fumando por París De vuelta a Madrid Y desde pequeño Cuánto tiempo llevo sin poder verte, sin poder comerte y sin poder tocarte Baby, todo tu cuerpo es un arte Ahora yo voy a diseñarte y soy el diseñador Yo sé que te gusta y que suena cabrón Y en verdad está cabrón Que tú no me quieras como te quiero yo Prendo otro pensando en la PRI Primera vez que yo a ti te comí Baby, yo creía que tú eras pa' mí Y dime qué yo hago si ahora soy un infeliz Camino solo por las aceras en la oscuridad Vuelvo de ese bar que no da na' Y por qué no me dijiste esto hace años Cuando casi me matas del daño que tú a mí me hiciste Las cicatrices que tú me abriste Y que otras me cerraron Esto parece un chiste Y desde pequeño Pensando en ti Caminando en Berlín Fumando por París De vuelta a Madrid Y desde pequeño Tranquilo De vuelta a Madrid Y desde pequeño Y desde pequeño Y desde pequeño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.